O sea que Hobbin le dijo a Eulgaz si quería casarse con él para tener más content. Sí, ¿no deberías pedir mi opinión? ¡Espera! ¿Qué estás diciendo ahora? Gaeul es como una familia para mí. ¿Has visto alguna vez a la gente casarse con su familia? Sí, en Santiago del Estero pasa muy seguido. Ya que nuestro objetivo es aumentar nuestro número de suscriptores, necesitamos que la percepción de la gente sobre nosotros también sea buena. Exactamente, Gaeul también sería incómodo. Para mí, si miramos bien a nuestro alrededor, apuesto que habría mucha gente que estaría dispuesta a hacer ese tipo de contenido contigo. ¿Hay mucha gente a la que le gustó? No tú, loco bastardo, es por tus suscriptores. ¿Crees que es fácil colaborar con alguien que tiene 980 mil suscriptores? Tengo que parar de lastimar. Espera un segundo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Has encontrado a alguien adecuado? Nuestro chat de la comunidad está plagado de comentarios sobre Gaeul. Editora, por favor, Gaeul es tan linda. El editor es el guardián de la puerta. Deshazte de Kang, Gengu y haz que el canal sea sobre Gaeul. Ojalá prestaran atención a lo que decimos. ¿Realmente? De 1 a 10, todo se trata de Gaeul. Oh, así es la gente de hoy en día. Esa es una pena, no puede ser una molestia así. Entonces, ¿deberíamos elegir a Gaeul? ¿Qué quieres decir con elegir a Gaeul? Estoy en contra, completamente en contra. ¿Qué le pasa? ¿Por qué enloqueció así? Pero acabas de decir que tenemos que revivir nuestro canal. Gaeul, ¿qué piensas? Si ayudo a nuestro canal... ¿Por qué haces eso con tus labios? Bueno, entonces estás de acuerdo, ¿verdad? Genial. Vamos a intentarlo entonces. Casémosnos. Es un montón. Ahora comenzaremos este matrimonio. Que entre la novia y el novio. Son la novia y el novio, tontos. ¿Qué es esto? ¿Van a llegar tan lejos? ¿Por qué estás ya de aquí de nuevo? ¿Quién es hecha para anunciar este matrimonio? Por ahora dejémosla hacer seguramente... Dejémosla hacer. Seguramente tiene algo planeado. Estamos en medio de un matrimonio sagrado. Por favor, cierren sus pútridas bocas. Estos tontos bastardos. Solvert TV está bajo mi propiedad, pero va a colaborar con los 980k... 80.000 suscriptores que tiene Juhovin. Nos casamos. Juhovin de How to Fight y su editora. Solo hemos preparado contenido emocionante para nuestros espectadores. Vamos a absorber a todos los espectadores del canal de Hobbin. Solo espera, Juhovin. ¡Marido y mujer! ¡Entren! Ay, ay, ay. Wow, ¿qué es esto? Nuestra editora es tan bonita. La has escondido durante tanto tiempo y ahora has salido. Entonces te vas a casar con ella, ¿cierto? Es la primera vez que muestran a la editora. Cambiaré quién está en la cima. Felicidades, Gaeul. Mierda. ¿Por qué le dimos la voz a nuestro camarógrafo? Eso es lo mucho que se alegra por ellos. Hay agua en la lente. ¿Qué pasa con eso? El novio, Juhovin. Estaba confiado con el clickbait, pero espero que la mente de Bomi no malinterprete todo esto. Novia, Gaeul. ¿Tu nombre de pira siempre fue solo Ul? Realmente no debería importarme esto. No hay nada de emoción en esto después de todo. Estos dos individuos eran jurados como marido y mujer a partir de hoy. Y lo que se supone que debo decir a continuación es... No tienes que esforzarte tanto. Despacio, despacio. Violentamente. ¿Por qué estoy temblando tanto? Los dos pueden besarse ahora. ¿Qué? No bromes conmigo. ¿Qué tipo de marido y mujer se besan? ¿No ven que los espectadores los están esperando? Todo esto terminará cuando sus lenguas se enrosquen una encima de la otra. Hang y Ul sabe lo que pasa. No quiero ver que eso suceda, pero al mismo tiempo sí. ¿No es demasiado pronto para besarse? ¿Ah? Cárgala sobre tu espalda. Te doné 50 dólares. Pero pará, pará. Donaste antes de que acepte. Ah. ¿Cómo? Inconscientemente yo solo... ¿Cómo? No, si el pollo se entera de esto, lo caga a trompadas. Yo, joven, ese bastardo. Escucha, ¿no crees que se irá demasiado lejos? Ese imbécil acaba de subirse a la espalda de ella. Gaeul debería ser la que estuviera sobre su espalda. Santa mierda. Devuéltenme mis 50 dólares. Lo siento, Gaeul. Así que... Soy un poco pesado. ¿Estás loco? La he cagado, Gaeul. ¿Qué fue eso tan repentino? Me olvidé de algo muy importante. Deberías bajarte primero. Haciendo este tipo de contenido. ¿Qué pasa si tu padre se entera? No quiero tener un héroe de guerra como enemigo, ya sabes. No te preocupes por eso. Mi padre no ve nada como en YouTube. También le dije que en YouTube del presidente Shu no es divertido. Es un alivio. Es un alivio, pero eso es un poco... En cualquier caso, te digo que no te preocupes por eso. Cagaste. ¿Padre de Gaeul? ¿No es esa tu hija? ¿Qué está haciendo con un vestido? De todos modos, deja de ver YouTube y vamos a jugar. Todo el mundo está animado. Deberías unirte. Pero... ¿Cuánto falta para que lleguemos? ¿Padre de Gaeul? ¿A dónde va el padre de Gaeul? No dicen el nombre de este tipo, ¿vieron? Le dicen padre de Gaeul. ¿Por qué no dicen el nombre? Debe ser importante el nombre. Los arrobas. ¿Qué fue todo lo que pasó el día de hoy? Eres tan feliz, idiota. Imagina que no te casarás con él. No, solo estoy así porque los espectadores han respondido bien. ¿Y eso es por ti? Es por mí, por todos mis planes. Me pregunto cómo es que nací tan inteligente. Estoy feliz y todo, pero... Uy, aquí mismo... ¿Pasarán su primera noche? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy dormirán juntos. He oído que hoy es el último día que hacemos este tipo de contenido, pero... ¿Por qué hacer un contenido mixto de pijamas? Correcto. A nosotros tampoco nos gusta ver esto, así que vamos a terminar esto rápidamente. Extiendan las mantas ya, rápido. Esto es lo que se llama contenido. Solo falta que nos digas que tengamos un hijo a esas alturas. ¿Por qué no lo haces? Tener un hijo lleva diez meses, perra, sin tacto. ¿Estás loca, Hangeul? ¿Es en serio? Ay, prepárate. Uy, mí... Solo mira cuántos suscriptores has ganado con mi plan. Si tienes un cerebro, es obvio que debes escucharme. ¿No escuchaste a nuestros espectadores? Escuchemos a Hangeul. Filmado. Él debería asumir la responsabilidad y se casó con ella. El momento es perfecto también. ¿No ves que su padre está de vacaciones? Si no es ahora, ¿cuándo tendremos nuestra fiesta de pijamas? Bastarda, Hangeul. Un hombre y una mujer deben estar separados. ¿Cómo puede un chico y una chica dormir más o menos con la misma manta? Ya no me importa este contenido, me voy. Ey, solo haz esta pijamada. Duerman juntos, duerman juntos. ¿Por qué no lo vas a hacer? Solo hazlo. ¿Por qué eres así? ¿Realmente crees que vas a salir adelante si actúas así? Hangeul, ¿por qué no dices algo también? Ahora puedo entender el dolor de Hanwook. Solo pasa en una pijamada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya no sé qué más decir. Me estoy desnudando hasta que no digas que sí me voy a desnudar. ¿Cómo? ¿Pero bueno? ¿Premio doble? Yo no aguanto más. Vamos a noquearla. Por favor, por favor, deténganle un poco más tarde. Por favor, Shukobin. Ja, 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 ja. Gaeul. Gaeul, prepárate para estar inconsciente. ¿Qué quieres decir con inconsciente? Si la dejas sola, se desmayará sola. ¿Sí o no, hijos de puta? Mierda. Por favor, eso no. Ese es el jarrón que más aprecia mi padre. Locos bastardos, vete a la ruina, compañía, Shukobin. Lo haré. Yo haré la pijamada, loca. Definitivamente acaban de decir que lo harán. Ja, ja. Me duele la cabeza por culpa de esa lunática. Gaeul, ¿qué hacemos ahora? Debiste haber aceptado desde el principio. Mierda, ¿qué pasa con la puerta? Ahí va a salir corriendo, pero ¿por qué no se abre? Es el comienzo de la pijamada. La cerró por fuera, para que no pudiéramos huir. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué más? Tendremos que fingir, al menos. Una gana de pito, joven. ¿Tiene la polla? ¿Una gana de polla tiene la pollita? ¿Realmente quieres dormir aquí? No podemos evitarlo. No creo que nadie pueda ganar contra su terquedad. No deberían... Los niños y las niñas no deberían dormir juntos después de cumplir siete años. ¿Qué le pasa, joven amigo? ¿Qué has estado murmurando durante tanto tiempo? Cuando llegan a los siete años, es necesario separar a los niños de las niñas. ¿Presidente, yo? ¿La gente realmente ve esto? Parece que es interesante para ellos. ¿Por qué miran a la gente a dormir? Mi corazón se agita. Acérquense el uno al otro. Su sinergia es interesante. Mi corazón se ha sentido incómodo. ¿Incómodo? ¿Con quién? No es nada, Gaeul. Gaeul, ¿en qué estás pensando? Solo... En nada. ¿Solo duerman de una vez? ¿Crees que no lo sé? ¿Qué? ¿Qué te gusta Shu Hovind? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué me gustaría el presidente Shu? ¿Cómo te atreves a mentir tan descaradamente? Podrías engañar a todos en el mundo, pero no a mí. Puedo ver que te gusta por la forma en que lo tratas. Es obvio, pero Shu Hovind es un idiota, así que no se da cuenta. ¿Quién está hablando mal de mí ahora? ¿Cuánto tiempo vas a ocultar tus sentimientos? ¿Estás actando así por Bomi? ¿Qué? ¡Yo solo! Escucha atentamente, tonta. Si sigues retrasando esto, empezarán a salir y no podrás hacer nada al respecto. Pero... La libertad de expresión no es un pecado. ¿Vas a llorar detrás de cortinas cuando lo hagan? Por lo menos... No deberías confesarle tus sentimientos. Ay, pero para de flexionarte, por favor. Tengo que terminar el stream vivo. Aquí vamos. Cuando la pijamada comience a terminar la transmisión, entonces será el momento para darse cuenta el uno del otro. Mentirosa de mierda. ¿Estás despierta? Sí. Por lo menos... ¿La gente realmente nos está mirando? ¿Por qué? No escucho a nadie donar. Ya veo. ¿Debería confesarme? Uf. Pensar que realmente dormiríamos juntos. Presidente Shu... ¿Mmm? Desde que Bomi Un... Uni existe... ¿Lo odias tanto? ¿Ah? No debería... Hacer este tipo de contenido conmigo. Estoy preguntando si lo odias tanto. Sin embargo... ¿Por qué no lo odio? Solo esto es demasiado. Hey, Gaeul. ¿No debería estar bien solo esto? Me voy a dormir. Puedo escuchar algo. ¿Es el sonido de nuestros corazones latiendo? Ah, es un montón, ¿no? ¿Quién el...? No es ningún sonido de ningún corazón latiendo. Mundo, ¿es este sonido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Es el pollo! ¡Es el pollo! Sabía que harías esto. ¡Te dan una muerte temprana! ¡Fum! ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué quieres decir con que...? ¿Cómo te atreves a asomarte a la casa de otro viejo pervertido? ¿Oh? Mira esto. El pervertido sabe cómo hacer un aterrizaje. ¿Cómo es que estás haciendo una onda expansiva solo por caer? Solo no eres a por donde viniste antes de que te golpee. Ojo. Pero hey, asusy pervertido. Siento que te he visto en algún lugar antes. Soy el padre de Gaeul. ¿Su... ¿Su padre? Corta el rollo, pero ya dijo que se fue de vacaciones. Esta joven tiene mala memoria. Nos vimos cuando estábamos peleando con Li Xinho. Mierda, no te creo. Trae pruebas de que realmente eres su padre. Será mejor que te alejaras de un lugar en lugar de ganar tiempo. Será mejor que te alejaras en lugar de ganar tiempo. ¿Qué? ¿Vas a golpearme si no me muevo o algo? ¿Cómo puedo pasar fácilmente delante de ti? Oh, oh, este viejo loco. Fue su primera vez. ¿Qué? La niña que nunca pudo expresar lo que realmente sentía. Finalmente comenzó a ganar algo de confianza. Empezó a ser más valiente, pero a Susy... ¿Planes arruinarlo todo? ¿Aún lo hizo? Tú también lo sabes, a Susy, que a ella le gusta a Susy joven. Ella es libre de expresar lo que quiere, pero esa estúpida chica estaba demasiado asustada para hacerlo. Asustada de que pudiera marcar a alguien en el proceso. Pero realmente no siempre tienes que ser así. Tanto si va mal como si no. Deberías tener la oportunidad de mostrarle sus sentimientos. Ah, Susy, deberías ir a tomar una taza de Soch, Susy. Así es como crecen los niños después de todo. Estos Os no son del tipo que hacen algo estúpido, así que no te preocupes. Por esa tontería. Es solo el comienzo. Ojo. Hijo de puta, puta vaca de mierda. True Robin, hijo de perra. Hola. ¿Hola? ¿Realmente está diciendo hola ahora mismo? Me acabo de despertar. ¿Pero qué es toda esta charla sobre una pijamada mixta, hijo de perra? ¿Realmente hiciste todo eso sin una sola palabra a tu gerente de contenido? ¿No era Hangy Un, nuestro gestor de contenidos? Cállate. ¿Qué hicieron ustedes durante esa noche? Absolutamente nada. ¿Absolutamente nada? ¿Entonces por qué no puedo contactar con Gaeul? ¿Pero la vi ducharse por la mañana? ¿Ducharse? ¿La viste ducharse? ¿Te duchaste con Gaeul? ¿Qué estás diciendo, lunático? Incluso durante la mañana. Ustedes no son muy ruidosos. ¿Y esta? ¿Quién es esta? ¿Gaeul? ¿Eh? ¿Cómo? ¿What? Me puse algunas extensiones de cabello, pero no estoy segura si se ve bien o no. ¿Cómo? Vom y Gaeul, coincido. Eh, es tan bonita. ¿Me veo bonita? Personalmente creo que se ve bien. ¿Qué te parece, Presidente Shu? ¿Qué piensas? Parece que te ves más alegre, sí. ¿Qué clase de respuesta es esa? Pero, Presidente Shu, ¿pasa algo? Su expresión se ve bastante sombría. ¿Se ve mal? Nope. Quería estar bonita por una vez. Solo estoy triste. Sinceramente entiendo lo esencial del contenido. Incluso hiciste una reunión para hacer crecer tu segundo canal. Pero digamos que el matrimonio era necesario. Pero la pijamada... Sé que debería entender y poner mi confianza en ti, pero... ¿Soy yo el problema? Para nada, Vomi. Yo me sentiría igual si fuera tú. ¿Realmente acabas de dormir en la casa de Gaeul? Y claro, amigo, ¿qué onda? Anda a culearte a esta, joven. ¿Qué estás haciendo, hermano? Lo juro por todo. En serio, no pasó nada. Gaeul es solo una hermana para mí, después de todo. De acuerdo, lo entiendo. Voy a ir a estudiar ahora. Buena suerte con el resto de tu contenido. Duerme bien, Vomi. Esto no es así. Asegúrate de soñar conmigo. ¿Tú también? Vomi, lo está pasando mal. Sigue siendo horrible, amigo. Chicos, tengo algo que decir sobre el contenido que estamos haciendo. Bien, presidente Shu. ¿No te has olvidado de nuestra cita de hoy, verdad? ¿Ah? Planeamos ir al parque de diversiones hoy, ¿recuerdas? El concepto es que yo haga de guía en todo. Hey, Gaeul, sobre lo que estaba diciendo antes. Va a ser la primera vez que veo un parque de atracciones desde que era una niña. Por fin voy a volver. Has estado allí cuando eras más joven, pero es tu primera vez. Mira allí. Es HTF. No puede ser. Es la primera vez que los veo en la vida real. Ah, es Hit Viral. ¿O qué es HTF? No me moriré montando esto, ¿verdad? Es más alto de lo que pensaba. Gaeul es tan linda. ¿Qué pasa con la expresión de Shu Hobby? Este cabrón está completamente solo con ella. Presidente Shu, ¿no debería arreglarte el pelo? Debería. ¿Puedo arreglarlo por ti? Sí, Gaeul es bonita. Que digan. Sí, el MFA. Sí, sí. Prueba esto, presidente Shu. Puedo comerlo solo, ¿sabías? Solo no me pidas que te alimente de nuevo. De que sí, sí es dulce. Lol, 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 lol. Sí, quiero tocar algo de hierba de repente. Es extraño. ¿Cuántos presidentes Shu Hobby hay? Incluso hay un lugar como este. Chip. Ten cuidado, no te pierdas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Yo también quiero darle un giro a mi vida. Si ustedes son felices, yo también lo soy. Ah, how to fight. Parece que Gaeul ha cambiado. ¿Qué estás haciendo, presidente Shu? Si no te apuras, te dejaré atrás. ¿No son sabrosos los churros? He oído que los churros son algo que hay que comer cuando se visita un parque de atracciones. Es bueno. Es imprescindible. ¿De dónde es ese tonto que se lo está comiendo? ¿Por qué Gaeul es tan bonita? ¿Estás bien, presidente Shu? Parece que estás empapado. Mira acá lo están filmando. No, lol. Odio este sentimiento. No, pero ¿por qué nuestro pequeño camarógrafo va con nosotros? Deberían filmarlos bajando. Deja que se suban algunas atracciones también, lol. Vinieron a divertirse también, ¿sabías? Bien. Muy bien. La respuesta de los espectadores se sale fuera de lo normal. Vamos a seguir como este chico de la cámara. Como este chico de la cámara. Mientras limpio la cámara, habla. Además, ¿por qué me acompañas? Bueno, es porque soy la directora del contenido. ¿Quién dijo que lo eras? Cállate y sígueme. El punto culminante está justo delante. ¿Qué? ¿Debo ir hasta el final? ¿Quieres que el presidente Shu me encargue, me cargue y se suba al carrusel? Rápido, rápido. Si es vergonzoso, súbete a su espalda. Eso es aún más raro. ¿Qué? ¿Quieres que haga el respecto? Los espectadores lo quieren. Ah, Hangyul Nim. Te he visto completamente equivocado. Ahora se está poniendo interesante. Así que lo harás o no. El carrusel tiene cientos de pasajeros todos los días. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Mira a Hangyul hablando tan elocuentemente. La mierda. No tiene sentido, pero estoy extrañamente convencido. Así es. Exactamente consiguió como consiguió sus 1.5 millones de suscriptores. En OnePunchTV. Realmente no me importa, pero tengo miedo de que piense. Que soy demasiado pesada. ¿Qué pasa con él? Se está riendo por dentro. No ha perdido su toque. Está cagándome mientras ve el stream. El espectador Coco ha donado 1.000 won a UltraChat. Si lo hace de inmediato, les digo 500.000 won. Mira su reacción inmediatamente. Lo hará incluso si la misión deja de malgastar tu dinero. Debe ser agradable, malditos bastardos. Ahora, Chujo. Bien, dejen de dar rodeos y... Sí. Lo siento. No creo que pueda. Pido disculpas a todos. Creo que tendré que parar con este tipo de contenido. Eso es porque tengo a alguien que ya me gusta. Ufff. Banco. Basado. Aparte, la otra zorra no se declaró todavía. ¿Cuándo se va a declarar, amigo? No puedo seguir así. No puedo seguir así. ¿Ah? La persona que me gusta es Bomi. ¿Qué estás haciendo, bastardo? ¿Cómo pudiste joder nuestro amplio reparto de esta manera? Mira. La persona así es genial. Para mí no lo era. Todo era real para mí. Hey, Gaeul. Ya no tienes que actuar así. Todo esto ha terminado después de todo. ¿Qué está pasando? ¿Para ella sí? Uy, no. No he terminado, presidente Yu. Acabo de empezar a expresarme después de todo. ¿Podría escucharme al menos? No sé si lo sabías, pero... Siempre te he visto como un hombre. Menos mal. Incluso si parecías infantil, sabía que eras maduro por dentro. Uy, se viene declaración. Aunque parecieras egoísta, sabía que siempre te preocupabas. Creyendo en alguien hasta el final, aunque fuera muy débil. Yo miraba a este tipo de presidente como un hombre. Se supone que debería haberte dicho esto desde antes, pero... Mi cuerpo no siguió adelante, demasiado asustado de que pudiera herir a alguien en el proceso. Desde que supe que usted tiene a alguien más en su corazón, presidente Yu. Desde que supe que nunca sería capaz de ser esa persona. Mira el chat como se queda en silencio. ¿Qué carajo es esto real? Así que confié en el tiempo y esperé. Al menos hasta que mis sentimientos se desvanecieran, por supuesto. Pero como era de esperar, no funcionó. Mis sentimientos no se van. Así que vine aquí con una convicción. Aunque alguien me maldiga llamándome egoísta. ¡Gaúl, tú! Es mejor que enfermarse escondiendo todos estos sentimientos dentro. Se ve realmente genial ahora mismo. Debería haber dicho esto desde el principio. Ahora por fin lo he dicho. ¡No! ¡Napper! ¡Wow! ¿What the fuck? Presidente Yu, no. Puedo decir esto sin temblar. ¡Opa! ¡Ay, no le digas opa! Después de todo he estado practicando. Me gustas mucho. Chan. Chan, chan, chan. ¿Y ahora? Sabía que no iba a funcionar, pero... Aún así fui y lo hice. ¿Está bien si respiro? Cállate por ahora, que hará Shuhobin. Hey, Gaúl. ¿Sí? Siempre te estoy agradecido. Siempre has estado conmigo cuando estaba cansado. Y he creado muchos recuerdos contigo y con el Snapper. Tú también lo sabes, ¿verdad? Que eres una persona muy importante para mí. Ah. Pero yo... Ahora va a ser muy incómodo. ¡Te engaño! Fue una broma, pero este lunático dijo. Siempre te estoy agradecido. No me hagas reír. ¿Realmente pensaste que Gaúl estaba tan loca como para que le gustaras? Gaúl ya le dijo a la persona que te gusta. Que ella terminaría todo con una broma. Ya que todo ese contenido le estaba poniendo de los nervios, ¿sabes? O que se estabas considerando un árem o algo así. ¡Ah! ¡Ah! Ah, mierda. Es que yo que pensé que era real. No se pasen de la raya, bastardos. ¿Verdad, Gaúl? ¿Era una broma? ¿Verdad? ¿Una broma? Bueno. Igual sí, amigos. Que le iba a mandar a la mierda, si no. Planeamos esto cuando era mediano. Medianoche, ¿recuerdas? Por supuesto. Podrías haberme dicho que sabías. Si vamos a engañar a alguien, deberíamos engañar también a la persona que lo está filmando. Así es como se consiguió reacciones reales, perras intacto. Pero, hey, ¿cómo es que repentinamente se hicieron tan amigas? Mi mejores amigas, mi trasero. Solo estaba jugando con ella porque me daba pena. Ahora todo, la transmisión de hoy ha terminado. Así que todos ustedes deberían irse a la mierda ahora. Y Gaúl... Nunca esperé que ella... Buen trabajo el de hoy. Me ayudaría a salir de esto. Ahora procederemos al divorcio. Gracias por cuidarnos durante todo este tiempo. Gracias. Gracias, Hangeul. Mi hija ha crecido tanto. Casándose y divorciándose de alguien, ya. Viendo cómo te metes toda esa comida por la garganta, me dice que no tienes penas ni heridas, ¿eh? Se siente bien que finalmente haya perdido. ¿Es así? Entonces, ¿ya no te gusta Joe Hobbin? Está bien que te guste a alguien, pero si no comes, ¿por qué te sientes triste? Pa, durante todo este tiempo fue difícil para ti, ¿no es así? Verme sin comer y quejarme de que era duro. Ya no seré así. Lo siento. Esta chica... Esa niña que una vez fue pequeña. Está bien. Sigue masticando tu comida. Se está convirtiendo en un adulto y ahora me doy cuenta. God. Bueno. Parece que sacarse toda esa carga encima le hizo bien. ¡Exesposa! ¿Por qué caminas con la cabeza baja? ¿Y si te tropiezas con alguien? ¿Presidente Shu? ¿A dónde vas? Voy a ver a Bomi. ¿Vas a ir allí con las manos vacías? No, tengo mi teléfono y mi tarjeta de autobús. ¿No deberías al menos conseguir algo sabroso para comer? Apuesta que no podría comer nada bueno en su dormitorio. ¡Ajá! ¡Ajá, idiota! ¿Ah? Tugboki. Deberías comprarle Tugboki ya que es su favorito. Tugboki. ¡Es Tugboki! Como sea. Ya le dije lo que era importante. Comamos juntos la próxima vez. ¿Un miedo? Has cambiado. Joven, te has vuelto más considerado, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió comprarme algo así? Gaúl me dijo que lo hiciera. Solo cállate cuando te haga un cumplido. ¿Ok? Pero realmente ha pasado mucho tiempo, Bomi. Dijiste que no podía salir, pero ¿cómo saliste? Me escapé en secreto. Esta vez encontré una nueva ruta. Bomi, pareces una criminal. Gracias, Joven. ¿Tenías tantas ganas de comer Tugboki? No es por el Tugboki. Estoy agradecida de que pienses y te preocupes por mí. Después de todo, terminaste todo ese contenido por mí. Hey, Bomi. Yo también estoy agradecido. Agradecido de que me lo hayas dicho honestamente. Lo siento, soy lento para captar las cosas. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¡Ay, ese culo! ¿Qué? ¿Cuándo es que vas a confesarte? Mira, Joven, te llegas a tirar para atrás y ahora te gusta la otra. Yo te juro que te voy a cagar a trompadas, hermano. Te voy a moler a golpes. ¿Entendés? Si justo se pone un arco bono y vos te tirás para atrás, te voy a tener que moler a golpes. ¿Cómo derrotar a un puto youtuber de mierda? Voy a hacer un video. Si no respondes, puedo pensar que ya estamos en ese tipo de relación, ¿no? Mierda, otra llamada, otra. ¡No atiendas, imbécil! Hey, Bomi. Solo contesta por ahora. ¿Qué? El profesor de los dormitorios subió. Antes que nada, empiecen a golpear el conducto de ventilación del que les hablé y gánenme algo de tiempo. Voy a entrar ahora mismo. Bomi, pareces una criminal. Lo siento, joven. Me expulsarán si me pillan. La próxima vez saldré con un plan mejor y perfecto. Parece que es divertido para ello. Te daré un minuto más. ¿Qué me importa este chabón? No te gusta más Bomi. Sos un pelotudo, hermano. ¿Cómo te va? Bien. Has estado corriendo durante mucho tiempo y ahora estás mirando la vista nocturna. Cuando podíamos verlo todos los días, lo dábamos por sentado. ¿Pronto podrás hacerlo? Por supuesto. Me alegro de que hayamos podido reencontrarnos, incluso si nos has reservado una habitación. Parece que la Federación Internacional no era nuestro eterno enemigo. Empezaré por el tema principal. Estoy pensando en volver a fundar la nueva Federación Internacional. Para hacer eso necesitaríamos gente competente, pero si fueras tú, siento que serías capaz de lograrlo. Director. Parece que Lee Shin-ho aquí está tratando de ganar nuevas salas. Si necesitas gente, por supuesto, yo te proporcionaré algunos. Joel Sang. Al fin y al cabo, eso es lo que hace mi academia privada. No te preocupes por ello, Lee Shin-ho. Solo estamos disfrazados de una academia privada basada en dormitorios. Estamos aceptando a personas aptas con talentos poco claros para entonces. Vendrán las organizaciones después de someterlos a pruebas rigurosas. Las personas competentes que desees podrían ser capaces de explorar algunos aquí en nuestra academia privada. Al fin y al cabo, pronto empezará otro grupo nuevo. Por casualidad lo sabes que conocerás a esa persona, ya sea que quieras o no. Tengo curiosidad. ¿Esta academia está asociada a su solicitud en este momento? Me pregunto qué tipo de persona será. Esto es correcto. El solicitante esta vez es la novia de la víctima. ¿Novia? ¿Cuál es el contenido de solicitud en este momento? ¿Han tenido una aventura o algo así? Es una academia solo para chicos, así que con un chico... No subestimes lo que la gente pueda llegar a hacer, Geyul. Se dice que su novio fue admitido en la academia y murió. ¿Una persona murió en una academia privada? Nos dijo que nos contará los detalles en la vida real. Entonces podría ser una mentira directa, ¿no? No, es ciertamente sospechoso. El director de la academia aparentemente tiene vínculos con las pandillas. ¿Pandillas? Es extraño. Lo vi en los registros de investigación de mi padre. También está escrito que tenía una conexión con Li Xin Ho. ¿Qué giro ahora? Está tan claro. La gente con ese tipo de caras está destinada a ser mala. No, es una petición normal. Me apunto a esta petición. ¿Han Geyul? Tenemos una pista de él. No podemos perder esta oportunidad. Sentiste lo mismo, ¿verdad? ¿Nuna? Es una academia solo para chicos. Entonces pareceré un hombre. Me apunto a que seré más caliente que Kang Eun Woo. Eso no es nuestro problema ahora. Que todo el mundo se calme. Lo entiendo, pero no es una petición tan sencilla. No es como nuestra infiltración en el equipo de Trump. Esta vez iré yo. Cuanto más peligroso sea, entraré yo mismo y lo descubriré todo. Es más que una razón para que yo vaya. ¿Eres estúpido? Hasta mi abuela sabe que tú cazas a los gangsters. Si tu famoso trasero aparece, serás apuñalado por Li Xin Ho y morirás. Si es así, hay una manera. Lo disfrazaremos. Entonces es lo mismo con Kang Eun. ¿Qué he hecho, hijos de puta? No lo saben. Soy la maestra de los clips para el cabello. Me aseguraré de que nadie sea capaz de reconocer al presidente Shu. Así como esto y esto. ¿Pero qué mierda? Por fin va a cambiar a Shu Ho. Bien, se siente como en la mierda que su cuerpo será más caliente. Hecho. ¿Ya? Hey, Gaeul. Hey, Gaeul. Mira aquí, mira aquí. Quiero ver. No hay manera. Hang Gaeul en Wu. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa expresión? ¿Incluso tú, Snapper? Hey, joven. ¿Qué demonios? ¿Cómo demonios ha cambiado? ¿Cómo es posible que haya cambiado? Che, te quiero ver la cara, joven. A ver. ¿Será Byte? ¿Esto podría funcionar? Lo veré por mí mismo. Veamos qué tanto me ha cambiado. Ya veo. Me has puesto gafas. ¿Es esto? Hey, Gaeul. ¿Ese no es? ¿Solo Shu Ho. Robin con gafas? Es perfecto para que finge y sea apuñalado. Aguanten. Esto no es todo. ¿No ven que aún no le he puesto las extensiones de pelo? ¿Combrairían algo si se ponen extensiones? No, solo se convertirían en un idiota con extensiones de pelo. Todos. No importaría lo que le hagamos a Robin. Siempre será el mismo Shu Ho. Robin ante nuestros ojos. ¿Míralo actuando todo inteligente de nuevo? Tengo una idea. Vayamos a ver el solicitante con el pelo de Shu Ho. Robin alterado. Si el solicitante no puede reconocerlo, más allá de su disfraz, será un éxito. Esperemos que no pueda. Somos Solver TV. ¿Fuiste tú quien presentó la solicitud? Tu novio falleció al ser admitido en la academia privada. Sí, así es. El caso se enterró, pero estoy muy agradecida de que ustedes estén dispuestos a ayudar. Pero está bien si pregunto algo. Podría ser un poco grosero. Sí, sí. Por supuesto, adelante. Vendrá también Shu Ho. Bien he oído que es la persona más competente del canal. Dale, amigo. Por favor. La única forma de la que esto pasa desapercibido es porque los asiáticos, si lo voy a decir, fúnenme. Son todos iguales. Fúnenme, amigo. Métanme en un tanque de una cámara de gas. Pero son todos iguales. Esa es la única opción de por qué este tipo pasa desapercibido. Yo soy Shu Ho. ¿En serio? Parece que no puede notar la diferencia. Realmente es Ho. Ho. Se ha disfrazado para esta petición. Han Gyeol fue quien tuvo la idea de arreglarle el cabello. Wow. Han Gyeol Nime es tan increíble. Ahora, ¿qué tal si empezamos a hablar? ¿Qué clase de persona era tu novio? ¿Y por qué falleció en la academia? Debo averiguarlo. El nombre de mi novio es Cha Hongshun. Porque esta persona... Era un hombre muy recto e inocente. Murió en la academia privada. Mi novio se llamaba Cha Hongshun. Su sueño era convertirse en un nadador profesional. Él practicaba muy duro desde los suburbios. Y yo lo apoyaba mientras estudiaba. Sin embargo, nuestros sueños y la realidad eran diferentes. ¿Quién es ese? ¿No lo sabes? Ho. 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 Tenía talento. Es Cha Hongshun. El quinto lugar. Un talento mediocre. En el mundo del deporte, talento mediocre puede apoyar a arte por la espalda. Te esforzarás y trabajarás tan duro solo para que todo se derrumbe. Voy a empezar a estudiar. ¿Estás seguro? Y así, Hongshun renunció a su sueño. Tendré que estudiar para poder llevar comida a la mesa. Esto me hace pensar en el por qué perdí tanto tiempo nadando. Cuando terminó sus sueños de nadar... Estudiante Cho Hongshun. Aprovecharé tu mediocre talento. ¿Cómo? Recibió una tarjeta de visita a la academia privada. No te angusties porque tu talento no sea de primera. La academia Shinseong te ayudará. Cho Hongshun, que solo quería vivir, soñó a esa academia. Y así murió. La academia dijo que murió en las montañas. Pero no había una manera de que eso hubiera pasado en el cuerpo muerto de Cho Hongshun. Vi moratones, moratones que se hizo con otra persona. Nunca lo creeré. Estoy segura de que la academia oculta algo. También he descubierto que la policía está confabulada con esos bastardos. Lo entiendo. Entraré personalmente en esa academia y descubrí la verdad. Al fin y al cabo, por eso me he disfrazado. Ahora todo lo que necesitas hacer es decirme dónde está la academia Shinseong. Incluso si te digo dónde está, no podrás entrar en la academia, Jovin. ¿Por qué? No todo el mundo puede entrar. Hay un sistema en el que solo los individuos investigados a fondo pueden entrar. Eso no me sirve de nada, así que te lo paso a ti. ¿Y eso es? Es la tarjeta de visita de la academia de Shinseong. ¿Ves el código QR de aquí? Si usas este código, puedes escribir una solicitud para la academia Shinseong. Es una academia con un lado de mierda. Pensar que no es un sistema donde los individuos aplican, pero... Es un sistema donde los individuos son examinados a fondo. ¿Dónde obtuvo el solicitante esa tarjeta? Ella vio a alguien obtener una y se la compró. Entonces debería haber entrado ella misma. Es una academia solo para hombres, así que era imposible que lo hubiera hecho. Por eso se rindió y no está entregando, se está entregando la tarjeta. ¿Cómo debemos retractar la solicitud? ¿No está bien si nos inventamos una persona? ¿Qué estás haciendo, Shujovin? Pensando en un nombre. ¡Ah, mierda! Pon lo que sea antes de que te arranque el pelo falso. ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de academia privada pide antecedentes penales? Es porque la academia tiene un lado de mierda. Entonces solo pongas usado drogas. Las drogas parecen un poco exageradas. Mejor digamos que entró al reformatorio por violencia. Ok, lo tengo. ¿Qué nombre decidiste? Simplemente usé todos nuestros apellidos combinados. JohanGamNin, bienvenido. Su número de inscripción es 116. Es una mierda. Bien. La solicitud ha comenzado. He venido a la dirección que había, pero... ¿Está la academia Jin Song en este campo de mala muerte? Director de la academia Joil Song. He escuchado que tuvo una conexión con Lee Jin Song en el pasado. Cada año, al menos 100 estudiantes se reúnen discretamente. ¿Qué es lo que se puede enseñar aquí? No puedo sentir ningún peligro con solo mirarla desde fuera. Parece tan normal como la academia a la que va Bomi. Hecho de menos a Bomi. Pronto se celebrará la ceremonia de admisión. Estudiantes, por favor, reúnansele en el auditorio. ¿Es este el comienzo? ¿Son estas personas nuevas estudiantes como yo? No deberíamos empujarnos unos a otros. Este tipo me empujó primero. ¿Pero qué pasa con estos chicos? Sus cuerpos son increíblemente musculosos. Estoy cansado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me levanté por la mañana? Estos no son cuerpos que acaban de salir de hacer ejercicio una o dos veces. Por otro lado, algunos de ellos simplemente parecen peligrosos. Joder, ¿cuánto tiempo nos van a hacer aguantar? ¿Por qué una academia necesita chicos como ellos? ¿Qué pretende la academia con este tipo de chicos? ¿Por qué este instituto los reparte de tarjetas? Ay, joder, ¿cuánto tiempo se supone que tenemos que estar de pie? ¿Cómo van a utilizarlos y beneficiarse de ellos? ¿No es ese Ayuzi un profesor? Tienes razón, dice Academia Jinxion en su ropa. ¡Ey, aquí Ayuzi, cerca de la puerta! ¿Cuándo van a empezar la ceremonia de admisión? ¿Cuánto tiempo se supone que debemos estar de pie? Joder, ¿no oyes? Todo el mundo tranquilo. La ceremonia de admisión va a comenzar. Wow, parece que muchos de ustedes han venido. Les doy la bienvenida a todos por venir a la Academia Jinxiong. Academia Jinxiong, director de la Academia, Joel Sang. Fútbol, baloncesto, gimnasia, boxeo, judo, tenis, taekwondo. Todos ustedes se esforzaron seriamente pensando que había talento en ustedes. Todos ustedes se dieron cuenta de que solo eran ranas en un pozo. ¡Qué pena! Durante ese tiempo, ¿cuán locos, angustiados y cansados estaban todos ustedes? ¡Nuestra Academia Jinxiong ha sido hecha para la gente que ha sido despedida de su talento! ¿Quieren un coche importado? Todos aquí quieren vivir como la gente con talento, actuando presumidos y siendo libres, ¿no es así? Ustedes pueden, siempre y cuando ustedes ayuden con todos nuestros procedimientos en la Academia Jinxiong. Cuando estéis aquí, no tendréis que preocuparos por el talento. La Academia Jinxiong aquí se jacta a nuestra tasa de empleo del 100%. Junto con nuestra gran facultad, comenzaremos una nueva vida. ¡Eso es una mierda! ¿Qué te den con lo de tu nueva vida? ¿Qué pretendes con reunir unos cuantos chicos atléticos? ¡Es absurdo! Solo he venido por tu tarjeta de visita de mierda. ¿Qué clase de influencia tienes para emplearnos a todos? ¿Qué? El director de la Academia está hablando. Puedes hacer preguntas después. ¡Espera! ¿Mis dientes? ¿Y eso es usando solo la fuerza de agarre? Me entristecen todos. Honestamente, si todos ustedes se van, ¿qué clase de vida creen que llevarán? Siempre haciendo ejercicio, sin saber estudiar. Aunque estudien, ¿creen que podrán entrar en un buen lugar de trabajo? Todos deberían seguir haciendo lo que han estado haciendo. La gente que ha trabajado, debe seguir trabajando. Usemos nuestra fuerza para ganar algo de dinero. ¿Loco bastardo? Es extraño. Me preguntaba qué tipo de instituto era este, pero... ¿Por qué siento que te he visto antes? ¡Uh! Es una escuela de entrenamiento para gangsters. ¿Lo reconoció? No creo que lo haya reconocido. Tiene unos lentes. Tiene unos lentes a los Superman. ¡Suscríbete al canal!